se acerca una de las fechas más esperadas por todos los hondureños que asisten a la iglesia el día nacional de la biblia una fecha que sirve para promover y predicar el mensaje de la palabra de dios honduras es el único país de latinoamérica que celebra vía decreto el día nacional de la biblia desde el año 1987 cuando se acordó celebrar cada último domingo de septiembre este importante acontecimiento desde ese entonces en diferentes partes del país ese día hay una gran fiesta celebrando la palabra de dios en honduras es el país número uno a nivel de latinoamérica y del mundo que tiene vía decreto el día nacional de la biblia hace 32 años aproximadamente por iniciativa de un hermano cristiano que estaba en el congreso nacional en 1987 ahora bien importante reconocer que somos el único país que legalmente tenemos el día nacional de la biblia hace más de 30 años celebramos el día nacional de la biblia y hace más de cinco años estamos celebrando la semana de la biblia o el mes de la biblia como es septiembre son muchas razones por la cual el pueblo de dios celebra en el país ese día y una de ellas es porque la biblia es sagrada nosotros como cristianos tenemos que ser luz en la trinidad y por eso la palabra de dios para nosotros es algo sagrado y tener ese decreto que sólo lo tenemos nosotros los hondureños en el mundo es por eso el significado tenemos que estar todos el día de la biblia temprano todas las iglesias unánime porque ir a desfilar porque la única razón que hay para poder transformar una familia se llama biblia dice su palabra instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se apartará de él es necesario que entendamos los hondureños que estos desfiles promovemos la palabra de dios es lo único que hacemos ir y promover la lectura de la biblia en todas las familias de nuestra nación honduras miembros de más de 500 iglesias en el distrito central este próximo domingo participarán de un gran desfile conmemorando este día el domingo 29 a partir de la una de la tarde frente a emisoras unidas ahí donde están los edificios metrópolis ahí se van a concentrar más de 300 iglesias que son de aquí de la capital y donde estamos haciendo también la invitación para que se unan las denominaciones aquellos ministerios que también tienen a la palabra la biblia como la palabra de dios carrozas alusivas a la biblia bandas musicales grupos de danza textos bíblicos y muchas otras cosas más son parte de los elementos que se utilizarán este gran día de bendición donde unidos en el nombre de dios miles disfrutarán aquellas organizaciones cristianas vamos a salir con carrozas con pancartas con bandas y vamos a celebrar a lo grande ahí dentro del estadio nacional con una jornada de oración de alabanza y también de bendición por nuestro país en diferentes partes del país donde se realizarán actividades conmemorando este día asista en familia y disfrute de un tiempo glorioso donde se exaltará el nombre de dios va a tener un tiempo glorioso donde vamos a disfrutar todos en familia unidos lo importante del día de la biblia que nos unimos las diferentes iglesias denominaciones por un solo reino jesucristo y decirle a honduras que honduras es una tierra de cielos abiertos y que honduras un seminero de hombres y mujeres y que honduras es una honduras de bendición con imágenes de luis celaya y la edición de norma gorellana para hch noticias quique vázquez con imágenes